Las imágenes de camioneros haciendo paros en Colombia no son nuevas, a decir verdad se repiten gobierno tras gobierno y todo parece indicar que se debe a que los problemas de fondo persisten, entre ellos la seguridad, condiciones laborales, intermediarios, fletes y por supuesto el precio del diésel, pero entender esta problemática no es tan fácil, porque los camioneros tienen varios frentes en donde cada quien cuida sus intereses, destacándose los independientes y los gremios, como Fede Transcarga y si alguien sabe de su problemática, pues son los mismos camioneros. Pero antes de hacerlo, y usted dejar quieto este vehículo con el que se mantiene, si es conductor, si es dueño, propietario, hágalo antes, piense quién lo va a representar, porque si lo van a representar los mismos que convocaron hace dos, tres días paro y yo les digo, busquen en internet, qué compone Fede Transcarga, cuántas empresas de Fede Transcarga dejaron de despachar carga, porque ellos fueron los que convocaron paro, cuántas dejaron de despachar carga, yo quiero que lo miren, lo investiguen, cuántas personas vieron en los parqueaderos camiones de Coltanque, de TCC, de Copetran y de las grandes empresas quietos, que ellos fueron los que convocaron también paro, hace dos días, ¿no? Entonces si convocaron paro y los carros siguen trabajando, las empresas siguen despachando, ¿a quién quieren coger de idiotas útiles? Y con el respeto del gremio, porque es que así nos ven, nos quieren utilizar para sus beneficios. Ojo compañero, si usted para el carro, lo deja así en el parqueadero, piense primero quién lo va a representar. El sector camionero independiente, que agremia a más de 350 mil conductores, ha denunciado su inconformidad por el abuso del pago irrisorio del flete en el país, que es manipulado por las grandes empresas que actúan como intermediarios y subcontratan a los camioneros. El CICETAG es el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte de Automotor de Carga por Carretera. Es una tarifa base, es un valor de referencia que fija el gobierno mediante el Observatorio Nacional de Carga. Allí varios gremios de los que hoy en día están convocando a paro fijan esas tarifas y sin embargo no las pagan. Tras del hecho se van en contra del gobierno cuando son ellos los que tienen que cumplir. El gobierno sí debería ir y sancionarlos por no cumplir, pero escucha a unos representantes gremiales de las empresas dándose golpes de pecho, pero realmente no cumplen con la normatividad. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es responsabilidad? Ha servido ese subsidio de precios de frontera para enriquecer a empresarios de mala fe que compran una cantidad ingente de galones, pero a los tres días ya no hay. ¿Por qué? Porque lo utilizan o lo guardan para después venderlo al precio real del producto y se gana lo del subsidio. Basta con ver lo del incremento de ayer, que las estaciones de servicios se aprovisionaron con 20 mil, 30 mil, 40 mil galones o más, lo retuvieron y lo empezaron a vender después de que estuvo el alza en práctica. Pese a la inconformidad del sector camionero independiente, los líderes en este sector hicieron la denuncia sobre cómo las grandes empresas absorben los precios y se quedan con la utilidad que debe ir para los camioneros con menor músculo de parque automotor. Mientras que los fletes siguen siendo los mismos para nosotros desde hace 6, 7, 8 años. Entonces, cuando nos dicen que vamos en defensa de la actividad camionera, protestando por el alza del precio del combustible, no, es una medida que se tiene que tomar por la salud fiscal del país. Entonces, no vamos a permitir que los que se han utilizado, como sucedió en el año 2016, en un paro eminentemente político que convocó el uribismo contra el presidente Juan Manuel Santos. Amigos federados, transportadores de Colombia, transportadores de cada rincón de nuestro país, pequeños, medianos, grandes, desde Fede Trascarga les queremos comunicar que durante dos años trabajamos incansablemente para haber congelado el precio del diésel. El 31 de agosto vimos que subió el diésel los 1.904 pesos que sacó la resolución del ministro Bonilla. Esto que está pasando hoy, en las carreteras nacionales, en las ciudades principales, era lo que queríamos evitar, pero el Ministerio de Hacienda no nos entendió. Y desde la Cámara Intergremial de Transporte, Unidos, donde pertenece Fede Trascarga y es fundadora, siempre se planteó no tener un alza del combustible. Siempre se planteó buscar una fórmula para Colombia, por ser productores y por ser refinadores del 100% del diésel que consumen todos nuestros vehículos. Pero este tema tiene dos componentes, el económico y el político. En el económico comencemos por decir que el precio del diésel no se incrementa desde 2019 y para que Gustavo Petro pueda cumplir con el programa de gobierno que beneficia a la mayoría de los colombianos, resulta que debe conseguir la mayor cantidad de fondos y todo porque, aunque lo hemos dicho hasta el cansancio, este joven irresponsable nos dejó más endeudados que nunca. Y como toca responder sí o sí con las deudas, habrá que tomar medidas drásticas, porque de no hacerlo, las cosas realmente se pondrán peor. Y este análisis es pura matemática básica. Senador, usted puso una tablita en su cuenta de X que quisiera que pusiéramos acá, a ver si Dai nos ayuda. Esa tabla que significa el ranking o que habla del ranking en los precios del diésel en la región. Háblenos de esa tabla porque vemos a Colombia abajo. Hombre, mira, nosotros estamos en 2.79 con relación a México, que está en 4.96 dólares. Aquí hay que el valor del mismo diésel en toda la región nos muestra de que somos de abajo hacia arriba el tercer país con el diésel más barato por los subsidios que ha entregado el Estado, que nos ha llevado a tener un déficit presupuestal de 58 billones de pesos y que seguimos, si lo seguimos permitiendo, este año serán 15 billones de pesos y así sucesivamente, mientras nuestra deuda externa cuesta 110 billones de pesos, vamos a tener una deuda interna que sea mayor que la misma deuda externa. Es la pregunta por la irresponsabilidad dentro de la administración pública. No, no, no podemos llegar allá. Ahora, no entendemos las razones por las que Duque no hizo estas medidas en su momento. Él debió pensar con la realidad y no tirar a la piñata del FOME tantos recursos y a la piñata de la Unidad de Gestión del Riesgo tantos recursos y tantos recursos que se han perdido en una época en donde se requerían inversiones, pero con planificación, con verdadera estrategia. Y es lo que vamos a mostrar en nuestro debate de lo que tiene que ver no solamente con la salud en la época del COVID, sino con el despistarlo de las regalías y de los campas que han podido ser utilizadas para el saneamiento. Este gobierno ha sacrificado inversiones en estos dos años en las regiones por seguir estabilizando el precio del petróleo. Pero ya no, no, no se puede seguir aplazando al pobre. Al pobre hay que hacerle los colegios, al pobre hay que hacerle la vida terciaria. El gobierno tiene que buscar inversión social o o no. Eso sí va a ser un gobierno verdaderamente impopular. Senador, entonces la verdadera causa o el verdadero responsable de esto fueron las decisiones del expresidente Iván Duque. El otro tema es político, en el cual se evidencia que la derecha colombiana y sus medios de comunicación están fomentando que el paro camionero representa a toda la ciudadanía, revolviendo peras con manzanas. Desde luego, ayudados por esos militantes de derecha que respaldan todavía medidas uribistas y que casualmente son los mismos que invitan a sus eventos a detractores abiertos del gobierno, que solo hablan pestes y muestran lo malo, como es el caso de Pedetranscarga, que tuvo como invitada a Vicky Dávila, que debe saber de transporte lo mismo que Duque de Finanzas, o sea, nada. Hay un departamento que nos está dando un gran ejemplo. Ese departamento se llama Antioquia. ¿Qué es una vaca? ¿Para qué es una vaca? Realmente cuando se reúnen muchas personas a ayudar a algo de su departamento, significa que sí quieren el departamento. Sería muy difícil encontrar el poder hacer una vaca en Cundinamarca porque en Cundinamarca llegan gente de todo el país. Y hay mucha gente que no quiere nuestra ciudad. Simplemente vienen de paso y no hacen ese gran trabajo que está haciendo Antioquia, los paisas, que realmente cada día resaltan más el por qué son tan regionalistas ellos. Pero es un gran ejemplo para todos los departamentos y para todos los colombianos. Hay que aportarle a esa vaca. Yo estoy de acuerdo con aportarle a esa vaca. Pero ya sabemos que el único interés de la derecha de Colombia es que a Petro le vaya mal, incluso a costa de que el país no pueda salir de la crisis en la que nos dejaron los gobiernos pasados. Desde luego el gremio de los transportadores o cualquier otro gremio tiene que realizar la protesta si eso es lo que consideran. Y el gobierno también tiene que garantizar que se realice, porque es una manera de expresión. Pero todos debemos colocarle sentido común a las cosas. Y por supuesto, en el gobierno del cambio, en donde se está abierto al diálogo, lo más fácil es conversar. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dio una declaración al finalizar el encuentro y aseguró que el gobierno nacional está dispuesto a dialogar con los transportadores. Sobre la mesa pusieron los bloqueos que hay en el país, hablaron sobre el tema de seguridad, pero insista el gobierno en que es insostenible no subir el ACPM y que aunque es una decisión dolorosa, es necesaria para aliviar a la situación fiscal que vive el país. Es una decisión inevitable, es una decisión dolorosa, es una decisión que obviamente este gobierno no hubiera querido tomar, pero se hace absolutamente necesaria en la actual situación fiscal de Colombia. Y pensamos especialmente en los pequeños camioneros, los camioneros independientes de toda Colombia. El ministro Juan Fernando Cristo también le hizo un llamado a los transportadores y es a no bloquear a las vías. Dice que se debe respetar los derechos humanitarios, por ejemplo, a la salud, a permitir que pasen ambulancias y también a la circulación y a que los niños puedan ir a los colegios. Dice el ministro que están dispuestos al diálogo, salieron de acá de Casa de Nariño directamente al Ministerio de Transporte para continuar con los diálogos con los gremios para poder llegar a una solución conjunta que beneficie a todos. Pero sin embargo insiste el gobierno nacional que para poder mantener estos diálogos no debe haber bloqueos en el país y se debe garantizar la movilización de todos los colombianos. Así como muchas veces, incluso en épocas anteriores y recientes, el propio sector del transporte se ha quejado de bloqueos por parte de organizaciones sociales que afectan su trabajo. El bloqueo de los camioneros hoy afecta al trabajo, afecta eventualmente la salud, afecta el derecho a la educación de los niños de Colombia. Gracias por hacer parte de la Comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.